¿Cómo llenarte, soledad, sino contigo misma? Luis Ternuda. De niño, entre las pobres guaridas de la tierra, quieto en ángulo oscuro, buscaba en ti, encendida guirnalda, mis auroras furtivas y furtivos nocturnos, y en ti los vislumbraba, naturales y exactos, también libres y fieles, a semejanza mía, a semejanza tuya, eterna soledad. Me perdí luego por la tierra injusta, como quien busca amigos o ignorados amantes, diverso con el mundo. Fui luz severa y anhelo desbocado, y en la lluvia sombría o en el sol evidente, quería una verdad que a ti te traicionase, olvidando en mi afán como las alas fugitivas su propia nube crean. Y al velarse a mis ojos, con nubes sobre nubes de otoño desbordado, la luz de aquellos días en ti misma entrevistos, te negué por bien poco, por menudos amores, ni ciertos ni fingidos, por quietas amistades de sillón y de gesto, por un nombre de reducida cola en un mundo de fantasmas, por los viejos placeres prohibidos, como los permitidos nauseamundos, útiles solamente para el elegante salón susurrado, en bocas de mentira y palabras de hielo. Por ti me encuentro ahora el eco de la antigua persona que yo fui, que yo mismo manché con aquellas juveniles traiciones. Por ti me encuentro ahora, constelados hallazgos, limpios de otro deseo, el sol, mi Dios, la noche rumorosa, la lluvia, intimidad de siempre, el bosque y su alentar pagano, el mar, el mar como su nombre hermoso, y sobre todo ellos, cuerpo oscuro y esbelto, te encuentro a ti, tú, soledad tan mía, y tú me das fuerza y debilidad, como el ave cansada en los brazos de la piedra. Acodado al balcón, miro insaciable el oleaje, oigo sus oscuras imprecaciones, contemplo sus blancas caricias, y erguido desde cuna vigilante, soy en la noche un diamante que gira advirtiendo a los hombres, por quienes vivo, aunque no los veo, y así, lejos de ellos, ya he olvidado sus nombres, los amo en muchedumbres, roncas y violentas como el mar, mi morada, puras ante la espera de una revolución ardiente, o rendidas y dóciles, como el mar sabe serlo, cuando toca la hora de reposo que su fuerza conquista. Tú, verdad solitaria, transparente pasión, mi soledad de siempre, eres inmenso abrazo, el sol, el mar, la oscuridad, la estepa, el hombre y su deseo, la irada y muchedumbre, que son, sino tú misma, por ti, mi soledad, los busqué un día, en ti, mi soledad, los amo ahora.